Música Bueno amigos y ustedes que luego andan preguntando por cajas acústicas Aquí tenemos esta Es del tipo ventilada Ya viene con sus dos subwoofers de la marca Zundown Son de 8 pulgadas El modelo es X8 Manejan una potencia de 800 watts RMS Si les interesa esta cajita está en 17 mil pesos Les vamos a dar sus dimensiones para que vean si caben en su vehículo Mire 38 de largo Por 15 de profundidad Y una altura de 12 Y está entonada a 35 hertz Estos bajitos Zundown son de doble bobina de 4 ohms Está emplayada porque ya está lista para que se la lleven Esta caja acústica fue armada por el taller audio control Que está ubicado en la Ciudad de México En San Juan de Aragón Y también es la que se la lleven Y hay un poco de traje hacia la ciudad Esta caja de 19 ¡Gracias! ¡Gracias!